Hola, yo soy Garrido de TodoDrivo el Tutorial y en este video te voy a enseñar como hacer esta cenefa decorativa que estás viendo ahora mismo en pantalla paso a paso detallado, bien explicado si no estás suscrito, ahora suscríbete al canal y déjame tu like te voy a enseñar a hacer esta cenefa para que la puedas hacer en cualquier parte de tu casa, tu sala en tu oficina, en tu negocio, en el baño mira, primero que todo te recomiendo tener tu nivel láser y vas a trazar en el techo, bien, con cuidadito el trazo es muy importante porque de ahí te vas a guiar esto debe estar bien hecho el trazo, cuadra todo si ves dos líneas, vamos a hacer una pausa acá si ves dos líneas en el trazo es porque recuerda que la cenefa tiene una cara afuera y otra cara adentro esto es para que tenga la profundidad traza mejor tus dos líneas de una vez porque después te puedes enredar me dejo entender, después te puedes enredar para que no te pase esto, traza tus dos líneas ¿cuáles son las medidas que yo te recomiendo? la mayoría de las veces yo hago 10 de profundidad por 20 de altura ¿esto por qué? porque tengo la pestaña de la cenefa lo que vendría siendo la cornisa de la cenefa de 10 pero necesito un espacio para que la luz indirecta pueda hacer el efecto de luz y rebotar, ese espacio va a ser aproximadamente de 10 también entonces tenemos 20 de altura por la profundidad yo la hago, la profundidad total, ojo, la profundidad total de la cenefa hasta la pared puede ser 30, 45, 50, eso va a depender del área la verdad que si tú vas a un área grande pues tienes más libertad de hacer la ancha si vas a un área pequeña pues la haces más pequeña para que sea proporcional al sitio, proporcional al lugar ojo que estos detalles decorativos tienen que ir proporcionales al lugar me ha pasado que entro en un restaurante y veo una cenefa que parece un ataúd que parece una viga mal hecha ¿me dejo entender? entonces yo quiero compartirte todos estos secretos y estos tips para que tú puedas hacer una cenefa y te quede preciosa y ahora a continuación a la línea que trazaste de adentro a la línea de adentro le vas a poner un parante a este parante le vas a poner un listón de la profundidad, la altura que tiene tu cenefa, perdón la altura máxima, así como estás viendo en el video un faldón con tu plancha de media y asegúrate siempre que esté fuerte, firme y sobre todo que esté escuadradito así como estás viendo en pantalla con su escuadra te recomiendo masillar de una vez la esquina principal ¿por qué? porque después cuando esté hecha la cenefa te va a ser incómodo masillar esta parte también deja previamente habilitado lo que vendría siendo la electricidad para que no tengas luego que está rompiendo y rehaciendo de nuevo ok, masilla esta esquina para que no tengas problemas deja tu electricidad hecha piensa bien antes de hacer la cenefa dónde va a estar tu punto de luz, dónde todo eso bueno, son cosas que ya ustedes saben la esquina, masilladita, acá le pegamos una plancha por abajo a la cenefa ojo que acá, en esta parte para que no se raje, como esa rajita que te estoy mostrando en pantalla lo que hice fue que al resane lo vacillé con cinta de papel para que con futuras vibraciones de la casa no raje ya y bueno mira, acá quiero hacer una pausa acá quiero hacer una pausa porque fíjate que hay una plancha la plancha de abajo, que está en la cara de abajo sobresale, esto sobresale cuanto? sobresale hasta el segundo trazo que te comenté al principio del vídeo entonces al filo de este borde que sobresale esta plancha horizontal vas a poner un parante o un riel, el que se te haga más cómodo no tiene nada que ver y justamente así te congelo la pantalla para que puedas ver como está ya la esquina está con la segunda mano de masilla si puedes meter la otra mano mejor pero es mejor que lo hagas antes y no después ya acá se vuelve a mostrar la toma y en este huequito que estamos viendo hacia la izquierda es donde vamos a meter el transformador y en esta ocasión es un transformador de 20 amperios porque es una tira LED larga me explico eso, el amperaje te lo puede decir en la tienda tú le dices cuántos metros de tira LED y te va a decir qué amperaje necesitas tu transformador debe estar acá donde está tu corriente donde viene tu fase neutro tu línea y tu neutro siempre ojo con eso si no tienes experiencia en electricidad puedes dejar un comentario en el canal para yo explicártelo y así va quedando lo que vendría siendo la cenefa decorativa estamos selladitos préstale atención bien a todos los detalles la plancha que viene por abajo y te recuerdo que te suscribas si no estás suscrito ahora suscríbete y por favor déjame tu like y déjame un comentario qué te parece este tutorial acá yo voy a hacer una toma de adentro para que veas bien cómo va marchando la cosa acá voy a hacer una pausa porque aquí quiero que veas la tira de plancha que estoy poniendo esta tira puede tener entre 8, 9, 10 como te comenté al principio del video para que quede 10 despacio y la cornisa se vea de 10 si la haces muy chiquita no va a quedar proporcional si la haces muy grande no va a quedar proporcional por eso ojo chequea eso y tenlo en cuenta si es necesario cortar una presentarla luego volverla a presentar cortarla haz tus pruebas necesarias para que haz tu ensayo y error para que salga bien hasta ahora si no te has suscrito te recuerdo suscríbete y déjame tu like sí y déjame en los comentarios qué te está pareciendo este video yo traigo estos tutoriales al detalle para que te puedan servir a ti y a la comunidad así que déjame tu like acá bueno hago esta toma hacemos esta toma acá y acá le ponemos su esquinero obviamente le pone su esquinero y así va quedando ahí está ya con el esquinero y algunos dicróicos ya colgados ya tiene ya está amasillado ya va ya tu cenefa va tomando forma y esta es la parte 1 sígueme para la parte 2 nos vemos en el próximo video